hola a todos bienvenidos al canal de Gaudium Vita vamos con la práctica número 10 del programa vuelta al yoga espero que el vídeo se vea bien si no pues tendremos que usar otros sentidos que no se han visto en la práctica de hoy vamos a trabajar las manos y en principio no necesitaremos ningún accesorio si tenéis el cinturón y el bloque los podéis tener a mano por si acaso pero en principio no vamos a usar ninguno empezaremos con las piernas cruzadas los ojos cerrados colocando las manos encima de las rodillas relajando los hombros y juntando el índice con el pulgar este mudra un mudra es un gesto que hacemos normalmente con las manos se llama chin mudra y es el mudra de la sabiduría la unión del dedo índice con el pulgar significa la unión del atman con el brahman del yo con el universo lleva la atención a la respiración y céntrate en el momento presente en la hora inhalando y exhalando por la nariz la respiración va calmando los pensamientos en tu mente puedes usar este momento para encontrar la intención de esta práctica la mía va a ser encontrar el equilibrio entre dos cosas entre la práctica y el apego entre aviasa y vairagya dos sutras de los que ya hemos hablado anteriormente en este programa la práctica tiene que ser honesta durante largo tiempo sin descanso y el apego el desapego quiere decir dejar ir soltar entonces como manejamos esa constancia en la práctica ese apego a la práctica con el desapego que queremos trabajar el soltar el dejar ir aviasa y vairagya práctica y desapego muy bien desde aquí abre los ojos hoy vamos a trabajar como ya he dicho la articulación de las muñecas y las manos así que vamos a hacer muchos ejercicios de calentamiento los podéis hacer con las piernas cruzadas o sentados sobre los talones como mejor os vaya empezaremos entrelazando los dedos y llevando las palmas hacia adelante al inhalar alargamos los brazos hacia arriba y al exhalar redondeamos la espalda llevamos las manos a las rodillas inhala alarga los brazos exhala baja como si estuvieras haciendo la vaca y el gato inhala eleva vaca exhala redondea gato inhala eleva y exhala redondea suelta las manos y cambiamos si antes la mano izquierda estaba por encima ahora la derecha va a estar por encima el cruce que nunca haces cambia y desde aquí lleva las palmas al frente inhala eleva exhala redondea inhala eleva exhala gato inhala abre pecho exhala y exhala redondea última vez inhala expande exhala lleva la mirada hacia adentro y desde aquí soltamos vamos a empezar a subir los brazos hacia arriba y cuando llegues arriba cierra los puños y ábrelos cierras y abres y empiezas a notar como la circulación empieza a moverse empezamos moviéndonos relativamente despacio y vamos aumentando la velocidad es un ejercicio que al principio parece muy simple pero cuando llevas nada medio minuto ya empiezas a notar y empiezas a cansar pero vamos a seguir vamos a ir más rápido y nota como esta acción que estás llevando a cabo en tus manos empieza a bajar todo el brazo hasta el hombro y eso es lo que quiero transmitir en esta práctica que cualquier problema que tengamos en las manos normalmente viene de más arriba y exhala baja sacude los brazos deja ir lleva las manos encima de los muslos y haz círculos con tus hombros inhala hombros a orejas exhala relaja inhala eleva exhala una vez más inhala eleva y exhala y exhala suelta muy bien vamos a repetir otra vez lo mismo empezamos a subir los brazos hacia arriba y cerramos abrimos cerramos abrimos y notamos como este movimiento con la mano aumenta la circulación en todo el brazo un poco más ya casi lo tenemos y exhala baja suelta los brazos muy bien y desde aquí eleva los brazos de nuevo y esta vez lleva la mirada hacia las manos y empieza a rotar la muñeca de manera que los meñiques se miren y después al revés y esta acción que llevamos a cabo en las manos podéis notar cómo va a afectar a todo vuestro hombro si seguís haciendo el movimiento con una mano y lleváis la mano al hombro podéis notar cómo se mueve entonces una cosa muy importante en las asanas sobre todo las de pie como por ejemplo el guerrero uno o la postura de la silla es que los meñiques miren el uno hacia el otro porque así tenemos rotación externa de hombros que es lo que estamos buscando entonces las manos afectan a los hombros muy bien desde aquí vamos a soltar vamos a entrelazar las manos de nuevo pero esta vez juntamos las palmas y hacemos círculos hacia un lado y hacia el otro buscando calentar un poco las muñecas las muñecas las usamos bastante en la práctica de yoga dinámico sobre todo en los vinyasas en chaturanga y en el perro boca abajo los equilibrios de brazos entonces las inversiones también es importante calentarlas puedes llevar la palma derecha hacia adelante y con la mano izquierda llevar los dedos hacia ti inhala uno exhala inhala dos exhala inhala tres exhala cambiamos ahora al revés con la palma mirando hacia abajo empuja la mano hacia ti inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos inhala tres exhala tres muy bien cambiamos de mano empezamos con la mano con la palma izquierda mirando al frente empujando los dedos hacia nosotros inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos inhala tres exhala tres muy bien cambiamos la palma mira hacia ti y empujas inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos inhala tres exhala tres exhala tres exhala tres buen trabajo vamos a ir hacia la postura de los cuatro apoyos vamos a seguir calentando un poco las muñecas vamos a abrir bien las manos el alineamiento el alineamiento en el perro boca abajo lo recuerdo en cada clase pero de todas maneras en esta clase en particular es importante si quieres empieza con las con los dedos muy juntos y entonces separa los lo máximo que puedas busca que tu dedo meñique toque los lados de la esterilla el índice mira hacia adelante y los pulgares se miran y como hemos visto el alineamiento de las manos es muy importante porque afecta el alineamiento del hombro entonces afecta nuestra postura completa muy bien desde aquí buscamos la postura de los cuatro apoyos la postura de la mesa y empezamos a llevar el peso hacia adelante y hacia detrás hacia delante y hacia detrás hacia delante de manera que los hombros pasen por delante de las manos y hacia detrás empieza a notar como se estira tu mano y como estás llevando el peso a los dedos hacia delante y hacia detrás y deberías notar cuando haces esto como el peso va tanto a las almohadillas como a las yemas de los dedos entonces lo que buscamos en la postura neutra es activar almohadillas, dedos y muñeca no queremos dejar el peso en la muñeca porque si no ya estamos llevando demasiado presión a esta parte del cuerpo y podemos acabar lesionándonos y tener el túnel carpiano entonces desde aquí cambiamos ahora los deditos miran hacia nuestras rodillas y llevamos el peso hacia detrás esta vez vuelve hacia delante exhala detrás dos veces más vuelve y exhala detrás una vez más y vuelve muy bien desde aquí vuelve a llevar las manos que miren hacia delante y vamos a hacer un ejercicio que más que nada activa y vamos a hacer un ejercicio en el que vais a notar muy claramente como la acción de las manos afecta a los músculos que están por encima de ellas desde aquí empieza a elevar la palma de manera que te quedes solo con los dedos en la esterilla y para bajar bajas despacio, 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 despacio y nada sube y baja despacio, despacio, despacio y sin tocar vuelve a subir exhala, baja y vuelve y dos veces más intenta llevar el peso al frente y notarás el estiramiento en el antebrazo sobre todo muy bien desde aquí abre bien las manos lleva las caderas hacia detrás y empieza a subir al perro boca abajo buscamos el alineamiento de las manos anteriormente mencionado llevar las caderas hacia arriba isquiones al cielo y talones a la tierra Adho Mukha Svanasana y empieza a doblar una rodilla y después la otra buscando un masaje la columna buscando estirar la parte posterior de las piernas y encontrando la comodidad y la quietud en el perro boca abajo inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos inhala tres exhala tres exhala tres desde aquí baja rodillas alarga la pierna derecha y el brazo contrario inhala aquí exhala baja dedos de la mano y de los pies inhala sube exhala 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 baja inhala sube de nuevo exhala baja lleva la pierna derecha entre las manos toca con los deditos de los dedos como si estuvieras protegiendo una manzana al lado de tu pie derecho y busca alinear la rodilla derecha con el tobillo derecho desde aquí alinear sube los brazos hacia arriba al exhalar dobla codos eleva rodilla izquierda inhala sube brazos baja rodilla exhala arriba inhala de nuevo y exhala arriba desde aquí nos quedamos juntamos manos entrelazamos todos los dedos menos el índice que mira al frente seguimos doblando la rodilla derecha y empezamos a llevar el torso hacia adelante buscando una línea desde el talón izquierdo hasta los índices alargando Kali es una diosa poderosa la diosa de la destrucción y la transformación es ese amor de madre salvaje que todo lo destruye con tal de protegerte y desde aquí vuelve a subir brazos de cactus baja rodilla eleva brazos y baja las manos al frente protegiendo tu manzana lleva la pierna derecha hacia detrás y empieza a alargar los brazos sin dejar de proteger tu manzana activando los dedos tocando solo con las yemas baja la frente a la esterilla y quédate aquí notando como al usar las yemas de los dedos el estiramiento en los hombros es un poco más intenso y trabajando en la respiración volviendo a la intención desde nuestro cupcake vamos a bajar las manos y vamos a empezar a elevar talones buscando la postura de adho mukha shvanasana al perro boca abajo fijándonos en el alineamiento en las manos y como este ayuda a nuestros hombros eleva nuestras caderas y bajamos talones desde aquí empezamos a andar paso paso hacia adelante hasta llegar al frente de la esterilla inhala alarga la espalda exhala baja uttanasana inhala alarga de nuevo y exhala uttanasana inhala alarga esta vez los dedos de la paz van a ir a buscar el dedo gordo del pie inhala para alargar la espalda al exhalar dobla codos y baja cabeza coronilla a la tierra caderas al cielo inhala 1 exhala 1 inhala 2 exhala 2 lleva la mirada a tus pies a tus manos inhala 3 y exhala 3 inhala alarga la espalda mira al frente exhala deja ir las manos inhala eleva los pies la planta de los pies y coloca la mano justo por debajo los dedos de los pies tocan la muñeca si tienes que doblar rodillas hazlo inhala alarga la espalda exhala dobla codos colonilla la tierra caderas al cielo padahastasana y alarga exhala dobla y busca ese equilibrio entre la práctica entre la dureza de tu práctica y el soltar el dejar ir dejar que las cosas ocurran aviasa y vairagya el equilibrio una respiración más y desde aquí alarga la espalda exhala uttanasana inhala inhala alarga y lleva las piernas hacia detrás perro boca abajo activa tus manos hasta banda eleva caderas baja talones una respiración aquí y empieza a bajar rodillas muy bien volvemos a la postura de los cuatro apoyos y esta vez alargamos la pierna izquierda y el brazo derecho inhala eleva exhala baja toca con los dedos inhala eleva exhala baja inhala eleva de nuevo exhala baja inhala subimos exhala baja y lleva el pie izquierdo entre tus manos para ayudarte a alinear usa las puntitas de tus dedos las yemas en lugar de toda la mano las usamos y desde aquí colocamos la rodilla izquierda encima del talón izquierdo y inhala eleva los brazos hacia arriba lleva la mira hacia tus manos los meñiques se miran rotación externa de los hombros inhala eleva dobla codos brazos de cactus exhala exhala alarga meñiques que se miran inhala eleva alarga la pierna derecha exhala alarga los brazos dobla la rodilla una vez más inhala alarga exhala dobla la pierna exhala inhala vuelve a subir y esta vez alarga los brazos entrelaza los dedos de la manera que nos sueles hacer los índices están tocándose es el único dedo que nos entrelaza khali mudra doblamos la rodilla izquierda y empezamos a llevar el pecho hacia el frente buscando una línea desde el talón derecho hasta los dedos y buscando esa fuerza de khali khali tiene cuatro brazos y cuatro manos dos de sus manos están haciendo mudras esos gestos de los que hablábamos pero en la otra mano tiene una cabeza que simboliza el ego y en la cuarta mano tiene la espada con la que ha cortado el ego así que khali es la que corta el ego, el sufrimiento las inseguridades todo eso y desde aquí vuelve a subir brazos de cactus baja la rodilla baja las yemas de los dedos y lleva la pierna izquierda atrás empieza a andar con las manos hacia adelante baja la frente postura del discípulo aprieta bien con las yemas de tus dedos y deja que la gravedad haga el trabajo en tus hombros piensa en aquello que quieres soltar en aquello que quieres que khali destruya corte en aquello que ya no te sirve khali es la que viene cuando todo lo demás ha fallado muy bien desde aquí empieza a andar con las manos hacia ti ábrelas bien eleva caderas busca adho mukha perro boca abajo y empieza a llevar los pies hacia adelante paso a paso inhala alarga la espalda exhala uttanasana inhala larga exhala uttanasana una vez más inhala larga exhala dobla rodillas inhala eleva los brazos postura de la silla recuerda los meñiques se miran rotación externa de hombros alarga la espalda la cadera pesa y nos sentamos en una silla respira respira aquí y lleva las manos juntas al pecho en anjali mudra empieza a llevar el codo izquierdo por fuera de la rodilla derecha y las manos se empujan la una hacia la otra para volver al pecho lleva la mirada en las rodillas para ver si una está delante de la otra intenta alinearlas respira aquí y empieza a llevar el pie izquierdo hacia detrás en un gran paso si lo necesitas puedes bajar la rodilla izquierda inhala uno sigue apretando una mano contra la otra exhala uno inhala dos exhala dos una vez más inhala tres exhala tres bien hecho baja la rodilla y desde aquí lleva el pie izquierdo un poco hacia la derecha y siéntate el pie derecho viene por fuera de la rodilla izquierda nos abrazamos la pierna derecha con la mano izquierda y la mano derecha viene por detrás nuestro inhala, alarga la espalda exhala aquí inhala, alarga exhala exhala puedes quedarte aquí o llevar el brazo izquierdo por delante dando toda la vuelta las manos se tocan por detrás de la espalda inhala uno exhala y poco a poco suelta nos quedamos con una rodilla encima de la otra rodillas de Goumukasana las manos vienen al pecho en Anjali Mudra este mudra también se conoce como el mudra de Namasté una mano junto a la otra se usa para demostrar gratitud puede ser gratitud por la práctica por el maestro por el trabajo interior que estás haciendo o quizás gratitud por haber encontrado algo que soltar por haber encontrado un punto para que Kali venga y corte con su espada suelta las manos lleva la pierna derecha hacia adelante y busca el Lange bajo buscando las yemas de los dedos pierna derecha atrás las manos vienen al frente bajamos postura del discípulo respira aquí deja ir tensión de los hombros activa mucho las yemas de los dedos o anda con las manos hacia ti ligeramente ábrelas bien eleva caderas perro boca abajo desde la quietud empieza a moverte llevando una pierna y después la otra hasta llegar al frente alarga la espalda exhala baja inhala, alarga exhala, exhala baja y inhala alarga de nuevo esta vez dobla rodillas y eleva los brazos ut katasana intenta mantener una espalda larga meñiques que se miran y quédate aquí luego lleva las manos al pecho en Anjali Mudra lleva el codo derecho por fuera de la rodilla izquierda aprieta una mano contra la otra mira las rodillas intenta que estén alineadas sigue apretando sintiendo la superficie de una mano contra la otra las fuerzas opuestas y luego empieza a llevar el pie derecho hacia detrás encontrando Parivrita Parsvakonasana respira aquí lleva la mirada al cielo y poco a poco suelta baja la rodilla derecha mueve el pie derecho hacia la izquierda y te sientas el pie izquierdo viene por fuera del muslo derecho abrazamos el muslo izquierdo y llevamos la mano derecha por detrás inhala larga la espalda exhala aquí inhala larga de nuevo exhala si lo hiciste en el otro lado puedes si lo hiciste en el otro lado puedes buscar el agarre de las manos por detrás de la espalda si no puedes quedarte aquí una respiración más y al exhalar lleva las manos hacia delante el pie izquierdo bien hacia delante encontramos el Lange bajo yemas de los dedos que tocan pierna izquierda hacia detrás y venimos hacia la postura del discípulo dejando ir tensión de nuestros hombros aguantando el peso con la yema de los dedos codos fuera de la estrella respira aquí y empieza a andar con las manos hacia ti mueve los pies hacia el lado derecho y siéntate lleva las piernas al frente y baja sobre tu espalda lleva los pies debajo de las rodillas aprieta bien con las manos y al inhalar eleva caderas postura del puente activa glúteos muslos internos puedes seguir apretando con manos y pies o entrelazar las manos juntar escápulas intentar bajar las manos la esterilla inhala inhala llena tus costillas de aire exhala relaja inhala de nuevo exhala inhala una última vez y exhala suelta manos baja vamos a repetir una vez más inhala eleva entrelaza las manos junta escápulas usa la fuerza de tus manos para ayudarte a juntar las escápulas lleva la atención a los muslos internos y sigue activándolos activa glúteos respira el centro de tu pecho y exhala empieza a bajar desde aquí vamos a ir a buscar la postura de la vela llevando las rodillas hacia la frente usamos las manos para aguantar nuestro cuerpo exhala podemos llevar las manos a la espalda baja o la espalda media y elevar piernas sigue juntando piernas apuntando con tus dedos hacia arriba y ayudándote de las manos para mantener la espalda larga un par de respiraciones más doblas rodillas al frente y alarga las piernas por detrás tuyo toca con los dedos sigue alargando y si los dedos tocan puedes entrelazar las manos juntarlas y juntar escápulas respira aquí alarga piernas desplaz nota toda la cadena muscular posterior del cuerpo alargándose y vuelve a llevar las manos hacia tu espalda y empieza a bajar vértebra a vértebra coloca las manos por debajo de tus glúteos los antebrazos hacia adentro como si quisieras juntar codos alarga las piernas y alínala aprieta con manos y antebrazos para elevar tu pecho hacia arriba respira aquí respira aquí y poco a poco lleva la barbilla hacia el pecho deja ir las manos llévalas hacia tu abdomen dobla rodillas y puedes suavemente llevar las rodillas de un lado al otro acabando con una torsión suave después alargando las piernas llevando las palmas hacia arriba y cerrando los ojos en Shavasana también importa como están colocadas nuestras manos llevamos las palmas hacia arriba para promover la rotación externa de los hombros y promover el descanso de nuestro cuerpo deja ir la tensión y deja ir el control una vez haces la práctica aviasa encuentras la oportunidad perfecta para dejar ir para soltar a ver a ver a ver a ver a ver cuando estés listo cuando estés listo puedes empezar a traer la conciencia de nuevo a tu cuerpo movimiento a las manos y a los pies dobla rodillas al pecho y gira hacia el lado derecho incórpórate a una postura sentada manteniendo los ojos cerrados puedes volver a chin mudra índice y pulgar el mudra el mudra de la sabiduría de la unión del atman con el brahman volver la atención a la intención a la práctica a la práctica sin apego aviasa y vairagya junta las manos juntas al pecho en ángel y mudra llévala al espacio entre las cejas y muestra tu gratitud hacia adelante Namaskar gracias por compartir esta práctica conmigo espero que lo que hemos aprendido de las manos y las muñecas os haya parecido interesante si tenéis alguna duda la podéis dejar en comentarios y si hay algo que os ha parecido curioso pues también nos vemos en el próximo vídeo vamos a hacer un vídeo sobre el cuello y un último vídeo sobre la cabeza donde trabajaremos sirsasoma bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta luego